Queridos hermanos y amigos que están conectados a nuestro canal para pasar el culto, buenas tardes, que Dios los bendiga, estamos listos y el Señor bendiga a todos los de Argentina, de Buenos Aires, con Jordán a la cabeza y los demás argentinos también y todos los hermanos que están conectados, sean bendecidos y como digo, en la medida que hablamos, puede ser que les esté contestando alguna pregunta que tengan en su corazón, en su mente, eso haremos en esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes papá, gracias por estar con nosotros aquí, acompañándonos, es un privilegio, motivo de gozo, a nuestros hermanos que están conectados ya en este sed, saludarlos a ellos que son bendición para nosotros porque al estar ellos ya escuchando por nosotros, motivo de gozo para saber que ellos están conectados en este sed. Gracias, Señor, y que el Señor dirija este culto. Mi Señor, como siempre, dichoso los ojos que lo es, Señor, y poder contemplar su hermosura en esta tarde, Señor, y un placer, una alegría, Señor, también tenerlo con nosotros aquí en nuestro medio, Señor. Y cómo no, todos los hermanos conectados, Señor, ya están rebosando de alegría, de gratitud a usted por estar con nosotros, Señor, y poder contemplar su rostro, Señor. Y esperando lo que es más importante, su palabra, Señor, para bendición de cada una de nuestras vidas y de todos nuestros hermanos que están conectados en diferentes partes, Señor. Un placer tenerlo, una alegría, Señor. Hablando de las cosas del Señor, estuvimos esta mañana, Señor, de los puntos que este pueblo tiene que vivir, que pasar, que el ministerio de esta novia, uno de los puntos que aquí nos dice el Señor, es vosotros, dice, ocupemos nuestro lugar. ¿Cuál es este lugar? Vosotros sois la luz y la sal de la tierra. Uno de los puntos, Señor, que Dios encomienda a esta novia, a este cuerpo. Sí, Señor. Entonces, sobre eso estuvimos, Señor, hablando y se amplía, pues, ¿no? La luz, el padre, la luz en el hogar, la madre igual, los clientes jóvenes en su lugar. Entonces, ese es el llamado de uno de los puntos que dice aquí, soy la luz de este mundo. Llevarles de alguna alegría donde hay tristeza. Hay mucha gente, Señor, que tiene tristeza, tiene problemas morales, materiales, espirituales. Y nosotros, pues, de alguna manera, Señor, que seamos ahí la luz. Llevar ese gozo a ese hogar, a esa vida. A veces hay vidas que están con tristeza y que no mamá sabe. A veces le piden un consejo a uno, entonces llevar ese consejo, Señor, a esa vida, a esa persona que está triste. Entonces, esa es la cuna de las labores de ser luz de este mundo, Señor. Mi padre, mi papá, ya hombre, yo me tomaba en brazos. Me decía, mientras yo viva, tú eres mi chiquitito. Sí, Señor. Gloria a Dios. Señor, antes de iniciar, hablé con Tatín en Villamonte, con el pastor Burredo Vega. Dice que está lloviendo tremendamente en Villamonte, Señor. Y en Yacuiba estaba mirando a la tele, Señor. Corría el agua por las aulas de los estudiantes, los escolares, Señor. Es decir, qué cosa tremenda el agua, Señor. Qué saber correr. En una hora que llovió, no más, Señor. Dice, de 7 a 8 de la mañana. ¿Cómo se ve esa gente ahorría? Señor, es una cosa que está sucediendo en diferentes partes, Señor. Pero gracias a Dios, me decía, estamos bien, porque aquí no llega eso. Y es una bendición, pues, Señor. Cómo se marca la diferencia, Señor, donde hay un predestinado, Señor. Usted está al cuidado de cada uno, Señor. Y eso no se puede pasar por alto porque es una cosa que uno lo ve y lo está viviendo, Señor. Pero que las cosas están sucediendo, Señor, sí, a los que uno ve, Señor. Pero gracias por su cuidado, Señor. Le digo que le dé el saludo para usted, Señor. Y ahí, ¿no? Una forma de, 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 Señor, si no, si, si podemos en esa forma llegar a, a hacer esa, esa luz en la tiniebla que anda, que anda este mundo. Sí, Señor. Sí. Entonces, esa es la tarea de, de, de este pueblo, Señor. Este, este, siempre ha sido luz para nosotros, Señor, usted. Ha sido la luz de, de este pueblo, de este ministerio grande y maravilloso. Pero ese pueblo, ese ministerio, usted lo, lo derramó a, a sus hijos, a nosotros. Como dice el Señor, yo soy la luz, dice. Y luego se vuelca a su discípulo y le dice, vosotros soy la luz. Entonces, vemos ahí, Señor, que el Señor siempre dándole a su hijo, los privilegios que él tiene. Cuántas veces hemos visto, usted nos ha dicho, ese poder que yo tengo, se lo doy a ustedes. Siempre, Señor, dándolo, ese ministerio, ese poder, dándolo a su pueblo, a su novia amada. Me gusta el tema elegido. Pero, ¿qué es ser luz? ¿Qué es ser luz? Señor, este, a mi entender, luz es, este, en esta oscuridad de este mundo, nosotros podíamos brillar, Señor, en acciones. Si el mundo, digamos, tiene, por decir, es engañoso, el cristiano, el pertenciente a esta novia, no tiene que ser lo mismo, tiene que ser diferente, diferente a eso, digamos, ¿no? Si el mundo anda en desenfreno, dice aquí, usted, no, no meterse en eso, en ese desenfreno, sino que, ser diferente, diferente al mundo. Entonces, por ahí lo entiendo, Señor, cuando él dice, ¿qué es la luz? Señor, creo que la luz, Señor, es, es llevar una vida correcta, Señor. Porque, es precisamente, Señor, ahí mostramos una diferencia, Señor, llevamos una vida correcta, donde, Señor, no puedan, podamos mostrar nosotros a alguien limpio, Señor, en nuestra vida, esa vida correcta, en expresión, en vivencia, Señor, en todos los aspectos, Señor, brillar, Señor, como dice. ¿Qué es lo que hace esta luz, Señor? Nos da el brillo, nosotros la miramos, Señor, decimos, qué luz más linda, mostrar, Señor, en cada acción al nuestro, en cada vivencia, en cada caminar, Señor. Lo veo de esa manera, que va alumbrando, Señor, y como decía usted, donde haya una necesidad, sea una respuesta, Señor, dar un consejo, Señor. Buenas tardes, mi Señor, muy agradecido por estar, y porque usted está, Señor, aquí en el programa, una gran bendición ya para todos los hermanos que están conectados y los que se van a conectar también, Señor. En cuanto a su pregunta, Señor, ser luz, en una oportunidad usted nos mostraba, Señor, en un culto, un pensamiento de usted, había una estrellita pequeñita, chiquitita, Señor, que le dijo a la mamá estrella grande que quería conocer la oscuridad y le dijo, ¿me das permiso para ir a conocer la oscuridad? Entonces la mamá le dijo, anda, y se fue la estrellita a buscar la oscuridad para saber cómo era la oscuridad. Y donde ella llegaba, donde estaba, desaparecían, la oscuridad desaparecía y que daba su luz de la estrellita. Y así fue por toda parte donde había oscuridad y nunca la encontró la oscuridad hasta que volvió donde su mamá y le dice, mamá, he recorrido toda parte, pero donde llegaba siempre había luz. Y el pensamiento que usted lo hace, Señor, dice, la mamá estrella le dice, es que tú eres luz y donde tú vayas toda la oscuridad va a desaparecer porque tu naturaleza es ser luz. Y usted lo aplica, Señor, a Cristo la respuesta. Donde hay un Cristo la respuesta tiene que haber bendición, tiene que haber armonía, tiene que haber comunión, tiene que haber sanidad, mostrando esa luz que hemos recibido en su palabra de usted, Señor, porque usted nos ha traído a esta luz, Señor, diferente de Cristo en la respuesta, Señor. Caminábamos en tinieblas, Señor, pero su palabra, la magnífica, la sublime predestinación, Señor, que nos trajo usted, que nos ha traído a su luz de usted, Señor, porque es la luz de usted la que nos hace brillar a todos nosotros, Señor, a todos los predestinados. Lo veo así, mi Señor. No me responde a mi pregunta, ninguna de las respuestas que dios. Señor, porque también donde hay un hogar de contienda, Señor, y hay un predestinado, ese predestinado tiene que mostrar, Señor, la luz y yo pienso en la familia. Sí, Señor. Nosotros somos una familia pequeña, la madre, el hijo y yo, no hay más, somos tres. Ahora, en el almuerzo, no estaba la madre, y había ocho personas al almuerzo. Y de las ocho personas, yo conozco que viven cerquita, dos cuadras, pero vienen, comen y se van. y pensé yo en, esa era la manera de dar luz. ¿Por qué? Vienen, almuerzan, me acomodan los platos y se van. No hay nadie. Tienen mi casa como canción que me corresponde a mí como luz, hacer. ¿Por qué? Ahí no hay ninguna luz que pueda mostrar, Señor, con su accionar, con su actitud, Señor. Porque si fuera una luz, Señor, agarraría las cosas donde está, Señor, daría el ejemplo, Señor, si por congraciarse o por gracias, Señor, agarrar todas las cosas y ponerlas en su orden, bueno, ahí podría decir, bueno, gracias, Señor, está mostrando algo bueno. Pero, ¿cómo haría usted para poner las cosas en orden, siendo luz? Eso, Señor, limpiar, dejando, haciendo limpieza, Señor. porque donde donde estuve yo no estaba sucio, estaba todo ordenado, pues entonces él podía hacer eso, retribuir de esa misma manera, Señor. Lo veo de esa manera, Señor, pero sé que no le respondo a su pregunta, Señor. Es un poquito enredado el ser luz en todas partes, porque dice Mario, poniendo las cosas, en orden, decirle a una señora, usted tiene un hogar, usted tiene casa, usted tiene hijas, atiéndala. Sería muy fuerte. es delicado, Señor, porque usted en este caso siempre ha albergado mucha familia, mucha gente albergada aquí, que ha dado de comer y a veces que usted le diga, bueno, mira, ¿no? Hablando en palabras suaves, vos tenés casa, anda a comer allá, pienso que es delicado, Señor? dedicado. De lunes a domingos sucede, sí, señor, sí, señor, meses, años, siempre igual. Sí, señor, eso, señor, me invito, siempre, señor, y y es delicado. No me han dado dinero y ahí podríamos fácilmente sacármelo, ¿no? Sí, señor. Delgado, señor, ¿no? Y se sientan a la cabecera de la mesa a esperar que me... Sí, señor, como ser luz para esa gente o esa gente es luz la actuación así es luz o sea, no? Mi señor, si es que puede ser una respuesta, cuando a usted lo invitan, señor, alguna parte, alguna casa, nunca usted va con las manos vacías, señor, siempre está llevando refresco, que fruta, o a veces lleva carne, señor, otras veces lleva verdura en abundancia, porque he tenido ese privilegio de estar con usted, señor, en alguna invitación que le han hecho, señor, usted nunca llega con las manos vacías, señor, esa es una forma de ser luz también, señor, es una forma de ser luz, porque no llega para ser un peso, sí, señor, cuando usted llega con las manos llenas, señor, es hogar, pese que el refrigerio o el almuerzo está servido, señor, pero usted siempre está llegando, señor, siempre está dando, bueno, esa sería una manera, señor, he visto otra forma, señor, usted, por ejemplo, donde ha estado en un lugar, digamos, dos, tres, cuatro días, siempre está buscando cómo arreglar en la casa donde está, señor, eso lo he visto, yo a usted de hacerlo, señor, buscando cómo arreglarla, cómo, cómo darle ese brillo, señor, que usted ve que necesita ese hogar, eso para mí es ser luz, señor, porque nos juntamos en la iglesia, sí, señor, lo que ha, a fe de ser buen cristiano, todas las luces se juntan en la iglesia, sí, señor, llueve y el piso de la iglesia se hace una laguna, hay uno de ustedes que me ha dicho arreglemos el techo, uno, tristemente, tristemente, mi hijo, ricardito, y se va, vas a dejar que la iglesia siga igual, pudriendo la madera porque no me da pudre, pudriendo la madera del techo, digo, cualquiera se va a caer el techo, de la madera, a alguno le interesó, le importó, de ustedes, así que no se puede hablar muy suelto de ser luz, señor, sí, señor, señor, vieron el otro día que yo vio las hermanas sudando sacar huevo al agua, Señor y hablando de tu pues Señor es algo que entra Señor es por los costados que entra más que todo, lo he visto Señor por los costados parece que se balsa ahí el techo es algo que entra Señor y las luces que tienen que hacer alumbrar, arreglar ver donde está la falla porque se llena de agua arreglar donde está la falla sacar el agua del techo que caiga que llueva no importa y se salía esa luz hay 600 y ni una luz porque ni uno me ha dicho tristemente Señor yo tristemente a ver cuánto me cuesta el arreglo porque mi hijo me dijo no podemos es así cuesta 44 mil arreglar un poquito bien arreglado bien arreglado su estaba cuando estaba comentando con usted ricardito ese Señor estaba bien junto ¿con cuánto me van a colaborar las luces para arreglar la iglesia eso es ser luz yo voy a colaborar con mil bolivianos Señor no tiene que colaborar porque no pertenece no tendría que colaborar porque no pertenece a la congregación en mi congregación Señor y aquí usted me sacó Señor es la iglesia madre la que me da la vida Señor igual que usted eso es correcto Señor lo que usted nos da y tristemente porque tenemos que mirar en el caso le dijeron ustedes bueno demuéstrenmelo no los estoy reteando no los estoy humillando no los estoy avergonzando si no seamos luces Señor por eso gracias a usted mi Señor porque pone en nosotros a veces estas cosas estos temas Señor que lo hablamos sin tener ese despertar esa conciencia Señor si vale el término pero gracias Señor que usted ya con esto Señor nos muestra la realidad que tenemos que vivir nosotros Señor y lo doy gracias por ello Señor bueno muy agradecido un cuanto va por colaborarme para arreglar este sentido necesito 40 mil pesos urgen con cuánto me va a colaborar ya que le desperté y le hice ver señor con unos 300 bolivianos pero no será ahorita Señor pero le voy a dar 300 bolivianos Señor yo voy a colaborar con 3 mil papá ya con 3 mil 3 mil bolivianos voy a colaborar el hermano son 4 mil 4 mil 300 traigan y los doy porque estoy loco porque la cosa es tan grave si llueve esta noche mañana no podemos mostrar sí señor si señor si señor si señor si señor si señor ¿Luz vendría a ser entonces, mi señor, así como usted nos lo está mostrando, la acción, el movimiento, señor? Eso me dijeron ellos y les estoy poniendo por delante lo que tenemos para ser luz. Y usted sabe si me escuchó que Ricardito ya dio 35.000 para que arreglen en el techo. Eso es la luz. Y no le dije a nadie, es ustedes, ustedes me citaron eso. Y yo les presenté el problema. Sí, señor. Y luz abarca muchas cosas, ¿no, papá? Ser la luz abarca todo eso. Abarca nuestra vida interior, abarca todo eso, abarca la luz. No tenemos idea de lo que es ser luz. Porque si yo hubiera tenido dinero, ya estaría el techo. No me he quedado quieto, viendo el agua. No me he quedado. Gracias, señor, por mostrarnos, ¿no? A veces no, luz piensa que es cierta parte, sin embargo la luz abarca todo, pues. El sol alumbra, dice, para todo, ¿no? Y toda esta cosa, y usted lo muestra así, ahí está la luz. Ahí está la luz en otros hogares, ¿no? Y en todos esos lugares, pues, esa es la luz que tenemos que mostrar. El hombre en la casa tiene que alumbrar a su hijo, su esposa. Entonces, ¿todo eso, papá, señor? Claro, porque el hombre en la casa es la alegría, la alegría del hogar. Cuando no está, está oscura la familia. Con la cara, dice, ¿qué pasa? No está mi padre. Mi padre produce alegría, produce satisfacción. Sí, señor, sí, señor, sí, Dios, Dios, gracias, señor, gracias, señor. Cuando usted no preguntaba, dice, ¿quién es mi padre? Uf, qué cosa fea, ¿no? Qué feo, ¿no? Qué horrible, ¿no? Eso, señor. Eso, señor, se querían a mi padre y no quieren saber, ese es su padre, que quise saber. Oh, Dios. Cuando usted nos preguntaba, señor, hace rato, de qué hago yo, dice, ¿no? Tanta gente que come y yo ve ese sol, señor. Ese sol que alumbra, que alumbra para, alumbra para todos, ¿no? Yo así lo veo, señor. Eso lo alumbra para todos y no se queja. Entonces, yo lo veo así, señor, usted, cuando mucha gente se ha cobijado al amparo de usted, a venir a comer, viene a comer. Yo lo veo como ese sol, señor, que alumbra. Y no le reclama luz, no lo reclama, sino que da su luz. Bueno, malo, no, así, así lo veo yo. Que, usted dice, ¿qué hago yo con? ¿Qué debo decirle? Dice, no le dice nada, porque alumbra el sol para todo. Yo lo haría, pero estoy, no tengo nada. Así es, señor, pero usted cobija, pues cobija usted a esa, hermano, a veces hasta yo he comido ahí, y usted siempre cobijando, ¿no? Como el sol que alumbra, no pregunta a él, ¿no? Si este malo es bueno, alumbra. Así es usted, señor, en su mesa, hablando, digamos, y de lo que comen acá, los alumnos le da a comer y no le dicen nada, ¿por qué? ¿Por qué es el sol, pues? ¿Por qué es el sol? Sí, señor. No podemos echarme la cara, pero podemos echarme lo que quiere. Hay, señor, en este acer que usted nos está mostrando ahora, señor, una partecita nomás de la gran obra que es Cristo, la respuesta, señor. Entonces, pero mi admiración hacia usted, señor, es como usted se va moviendo, señor, va moviendo ese mundo espiritual, señor, y todos los que están conectados, señor, a esa luz, porque estamos hablando de la luz ahora, los que están conectados, señor, a esa luz se ponen en movimiento, señor. Otra cosa más simple es que la lluvia. Ustedes han visto cómo tocan cada día mejor. Sí, señor. Y yo voy apretando para que toquen bien. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Oh, Dios, señor, y esto es. Ellos tocan y lo hacen bien cada vez mejor. A mí tú lo sabes lo que te pones. Cualquier culto, cualquier día, porque no tiene más. Sí, señor. Soy el señor. Vamos. Vamos, vosotros sois la luz. Sí, señor. Es el ministerio, el ministerio, ¿no? de esta novia amada. Qué cosa, señor. El señor fue, siempre digo, el señor, mira, por algo vino a hacer él una obra profunda, ¿no? No se basa en los voráneos, sino que el señor siempre es carvallano. no? Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, un par de zapatos más o menos, doscientos peces, trescientos a todos. Y yo le digo ahora, toma tú los hermanos del grupo y le dijeron esto. y le dijeron esto. Pobrecita ella, y lloro delante, dame, señor, las manos. Pobrecita ella, y lloro delante, dame, señor, las manos. Pobrecita ella, y así tanta cosa, ¿no? Tanta cosa que que hay que hacer para mostrar ese ministerio de ser la luz. gracias, señor, por por mostrarnos todas esas cosas que usted ha venido haciendo durante años, señor, durante años usted ha sido, ha venido haciendo todas esas cosas y el señor tan detallista siempre, señor, mirando a su oveja pues a su cliente, señor, para no de cuidarlo, para no de... Mirando, yo soy luz. Sí, señor. Mirando solamente eso. Sí, señor. Yo soy la luz. Sí, señor. Solamente mirarles. Sí, señor. Yo le planteo la situación. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo, señor? Sí, señor. Qué falto de... de... de visión, señor, porque yo, por ejemplo, señor, ¿qué puedo decir si usted lo ha hecho eso conmigo en muchas oportunidades, señor, y no haberlo despertado para ser recíproco en eso, señor? Por eso digo solamente... Sí, señor. Yo soy la luz. Sí, señor. La alegría, la felicidad. Sí, señor. De tener hermanos que se ocupan. Sí, señor. Porque yo venía porque no tenía más. Así es, señor. Sí, señor. Pero ¿qué se alabara? Sí, señor. Y ver cómo se afuerzan ellos, ¿no, señor? Así... Sí. Quizá mal vestidos, no tan bien vestidos, pero... ¿qué es esta chica, este muchacho que se afuerza por... por aprender más, por tocar más bonito? ¿No? Sí. Eso... Me hace llorar a mí. Sí, señor. Oh, Dios. Sí, señor. De impotencia. No tengo... No tengo un hermano de todos los que tengo en la iglesia. Mire, pastores, cómprele lo que usted quiera a los... Dios... Dios... Oh, Dios... Oh, Dios, señor. Él nos enseña a hacer esa luz, ¿no? Verdadera que nos enseña. Claro, no hablar, bla, 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 bla. Y en la hora de la verdad. Claro. Somos más tinieblas que las tinieblas. Sí, señor. Sí, señor. Aprovechemos de... Que Dios nos hable. Sí, señor. Que Dios nos muestre. Sí, señor. Gracias, señor. Gracias, Dios. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, señor. Gloria a Dios. Gracias, señor. Que tu palabra de usted haga esa... esa obra, podríamos decir, porque si él... yo fui al culto pasado y se me ocurrió llevar el saco al traje. Llevé el saco de una hermana, que me hizo ella un gesto, que estaba muerta de frío. y yo... y yo... pasando a decir... no sé qué me llamaron para el culto. Le dije, me vas a decir, ¿por qué vine y te hace? Volví... y cuando terminó el culto, ¿qué pasó? ¿Por qué vine y te hace? ¿Por qué? ¿Por qué? todavía no termino de pagar la tela de vida. Señor, me pillaron la tela y me pillaron la confección. Todavía no termino de pagar por esto. que sabe lo que pasó. A nuestra mesía. Triste, ¿no? A veces el Señor... A veces no lo sabe, ¿no? Vosotros... O sea, vosotros tenéis la posibilidad de ayudar a la gente. Lo hacemos. ¿O es que vosotros se ganó? Sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, no. Como, ¿no? Señor, no muestra todas esas cosas. Que uno la pasa por alto, Señor, que... Mira, lo más grande a veces, pero lo pequeño, lo pequeño, uno lo deja pasar. Siendo que ahí está esa obra de Dios. en los chicos, ahí el Señor. Mira todas esas cosas. A él no se le escapa nada, Señor. Por Dios. Gracias, Señor. Ese ejemplo que usted nos da, Señor, nosotros podamos asimilarlo. Me refrié muy fuerte. Me agarró fuerte. Me agarró con toda la furia. ¿Por qué, hermano? Miren, el refrio viene, pero viene a los que le dan cabeza. de repente, los zapatos de él ahí, la van, la suela, era cartón nido. Adentro, cartón nido, porque siempre había terminado. no tenía más suena. Me agarró ese cartón, ya tengo. termina llorar le puedo reclamar fidelidad oh eres luz mi hermano es todo lo que tengo hace con ello un pez de zapato hacer lo que quiera es todo lo que tengo si señor ¿sabes lo que hizo el hermano? buena luz a las dos semanas de una vez me dijo que era verdad compré zapato y Dios me proveyó aquí está la plata que usted me da para vos para vos que necesite yo llame a ti gloria a Dios no me llame el mal lo abraz que Dios te bendiga si señor si señor gracias porque un arma no por algo está en la Biblia ¿por qué está en la Biblia vosotros vosotros somos y a uno se le amplía hasta que lo hace gritar en el año en el año ¿a cuántos hemos sido en los años que llevamos a la iglesia para cuántos hemos sido porque yo encuentro porque yo encuentro que un matrimonio él trabaja de ayudante al baño o de un trabajito o de un trabajito calientan él la esposa y los dos hijos ¿cómo hace con el poco sueldo que tiene para mantener a su familia bien iluminado con alegría mi papá mi papá mi señor a veces es triste ver eso señor ver que los niños que podían comer dos panes comen uno nomás ¿no? y eso que usted dice ¿no? hay gente que realmente realmente gana muy poco no le alcanza para alimentar bien a los niños tienen que estirar esa comida porque con un soldito así digamos que gana un ayudante al baño pues no le alcanza para mantener cuatro o cinco hijos y ropa así la ropa está como usted dice los zapatos ya en la suela ¿qué cosa señor? como usted nos lo muestra ¿cómo podemos hacer luz señor? ¿cómo podemos hacer luz? muy simple usted es luz aquí tengo tenga yo sé número de gastos porque no lo necesito yo tengo veinte pares de zapatos y que no compraría uno más sí señor eso digo señor usted nos muestra cómo cómo nosotros podemos llegar a hacer ¿eh? me dan y yo le digo hermano los fulanos y tal me dio para que yo cubriera tu necesidad cómprate hermano sí señor sí señor sí señor sí señor sí señor sí señor una manera mi señor muy grande para mí como pastor la luz que usted me está dando señor ahora para llevar a Cochabamba y empezar a actuar de esta manera señor lo he hecho en pequeña escala los hermanos alaban a Dios sí señor son ungidos y usted los mira sí señor como salían de feliz sí señor con la luz que es pastor sí señor sí señor señor creo que esto a mí me enseñó esto que usted nos está diciendo ahora señor y lo voy a hacer realidad señor lo he hecho así en cosas pequeñas como dice el pastor pero esto que usted me está diciendo señor ya cala hondo señor es verdad señor porque lo he visto usted señor pero me duele no haber seguido eso señor gracias señor porque esta enseñanza que usted nos da padre vamos a comenzar a a ponerla en práctica hacer luz como usted dice yo les iba a llamar la atención a los que porque son 22 y el otro día había 9 y anoche habían 2 les iba a llamar la atención y de repente algo yo digo dios pero algo se movió en mi corazón con desasosiego le dije perdona oye no sé como se llama perdona porque ay señor me falté al culto no se secó bien no tengo tengo una la abracción a la abracción a la abracción 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 Estamos negándole lo que podemos hacer, despacito, calladito, que vayan y se vendan las hermanas. La abraste, bien fuerte la abraste, no importa hijo, ya vas a tener dos, tres. Me propuse que se compre la tenis. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. una enseñanza de vida, Señor una enseñanza de mucho amor, Señor un amor tan sublime tan santo, Señor Gracias, Señor No deja a nadie, Señor está pendiente de cada uno, Señor con la luz que tenemos que luz lo que nos faltan Señor, Señor Señor Gracias, Señor Gloria 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 Me hicieron llorar con Yo soy la luz no me gusta llorar cuando las cosas se pueden arreglar fácil Sí, Señor ¿Cómo se puede, Señor ser la luz en todo ese ámbito, no? Pequeñas cosas Pequeñas cosas, ¿no? ¿Cómo uno puede ser la luz? En el hogar Quizás si ustedes me dan para las tres reglas el domingo van a estar las hermanas luciendo sus zapatos Gloria Dios Oh, la alegría de ellas Oh, Dios Será mi mi satisfacción Gloria Mi emoción Sí, Señor Gloria Gracias Para mí, Señor ahora cobra una nueva dimensión el coro que cantamos Señor brilla en el sitio donde estés Sí, Señor La luz nos falta Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Porque esa luz que usted nos ha dado si la ponemos en práctica Señor se va a ir haciendo más grande en la medida que vayamos practicándolo, Señor poniéndolo en acción en esas pequeñas cositas esas pequeñas cosas que van a alegrar quizás un miembro de una familia pero toda la familia se va a alegrar, Señor Sí, Señor Gracias, Señor por esta maravillosa enseñanza de esta tarde Por eso, Señor es que nada hay casual pues, Señor en usted Él tocó el tema esta mañana y bueno, Señor pero cuando ya usted nos lo nos lo explica, Señor pues, cuánta cuánta grandeza, Señor de esa palabra, Señor que usted nos ha dado a cada uno, Señor esta enseñanza, Señor que siempre le he dicho a usted y lo voy a reiterar siempre solo usted, Señor para mostrarnos el camino o como acá en esta palestra tarde la luz, Señor para caminar sobre esa luz, Señor Gloria a Dios Sí, Señor Gloria a Dios Gracias, Señor Dios ¿Estos son, Señor los peldaños que hay que ir escalando, Señor? Si somos luces pequeñitos vamos a hacer luces más grandes porque cuando el chico pudimos ya grande es más fácil Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias, Señor Gloria a Dios Gracias, Señor ¿Cómo se cumple? ¿No? Señor siempre que cantamos yo digo hay mensajes los himnos y el pastor citó ese colíptico y te dice nunca esperes el momento de una gran acción dice, ¿no? en los pequeños actos de atención que ahí brille que ahí brille tu luz, ¿no? ¿Cómo, no? Oh, Dios y no le tomamos muchas veces nosotros atención a estos pequeños actos pero hay un ojo porque ahí está el Señor ¿no? que es el que el que lo ve todo y que le cubriña todo el Señor ¿qué cosas? Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Dios Gracias, Dios Tenía a mi mente Señor una acción de Usted Señor cuando estuvimos en Quijarro estábamos ya se había vaciado la loza se había levantado paredes y estábamos por venirnos Señor acá a Santa Cruz cuando Usted llamó al pastor del lugar Señor a Bismarck a Bismarck le dijo a usted vení para acá le dijo sí, Señor sí, Señor metió la mano al bolsillo anda comprate zapatos porque sus zapatos estaban cortas en la parte de un costado no 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 y muchas cosas no pero hay acciones Señor que al recordar su palabra o como usted nos está poniendo esta luz Señor viendo esas acciones de usted Señor materializadas Señor y lo que nos dice ahora una gran verdad Señor porque todos los días lo hace Señor no solamente una vez no con una acción Señor pero usted está dando 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 Señor todos los días porque todos los días vienen Señor siempre con una petición una necesidad muchas veces hay hermanos que vienen no dicen nada Señor calladito pero usted está pendiente Señor de ello a veces llegan con un dolor con un tormento no dicen nada pero usted como los observa Señor les habla y a veces le da una palmadita a veces le mecen los cabellos Señor y eso es suficiente para que ese hermano sea libre del tormento que tiene o de la tristeza que ha traído pero no dice nada Señor pero ese hacer de usted Señor ese trabajo incansable de usted Señor diariamente déme la oportunidad de ser bendición para muchos de ser la luz no vaya usted porque usted no sabe si Señor si Señor si Señor si Señor gracias Señor bendito Dios si Dios bendito Dios gloria a Dios tu mejor gracias 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 una tarde muy bendecida para mi Señor este culto Señor, ¿sabes que a mí me entiende así, Señor, porque yo lo he visto, usted lo ha hecho conmigo, Señor, lo que me duele es que no haber podido despertar, Señor, para seguir ese ejemplo que usted me ha dado a mí, Señor. ¿Y qué le puedo decir, Señor? Perdón, me hizo el pésar, Señor. Bueno. Y gracias, pues, enseñándose. Y cómanse esto. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria. Gracias, Señor. Gloria. Gracias. Gracias, Señor. Gloria. Y en esta tarde, Señor, al repartir, al dar a usted su palabra en esta tarde, ¿cuántos, Señor, han sido liberados por oír su voz solamente, Señor? En la distancia, lugares que ni conocemos, pero están conectados, Señor, a este culto y el oír su voz, Señor. Muchos reciben el alivio, reciben una sanidad o una solución de un problema, Señor. Porque esa ternura con que usted nos habla, nos muestra, Señor, cada paso que debemos dar diariamente, no solamente en oportunidades, sino diariamente, Señor. Porque las necesidades son grandes, Señor. Y son diarias. Pero usted, Señora, en esta tarde nos ha mostrado una luz maravillosa, nos ha iluminado, Señor. Para mí, muchísimas gracias, Señor. No le vamos a comprar trajes, no le vamos a... Sí, Señor. La necesidad que... Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Nunca espere el momento de una grande acción. Maravilla, Señor. Maravilla, Señor. Un pequeño actor. Ejole, Señor. Ayer estuvo el Jota por aquí, Señor. Con su hijita se había caído la niña, sus rodillitas derechas. Y esta parte de aquí, Señor, tenía una bola así. Le sacaron radiografía. No hay nada. No está el hueso. Solamente es este nervio que pasa por aquí, es el que se ha golpeado. Y... Usando su nombre ayer, oré, Señor. Para la criaturita. Y él, el Jota, hoy día me habló y me decía que le llevaron al médico, le hicieron ver radiografía por si estaba algo lastimado su huesito. Porque una espina se le había metido, Señor. Esa ponzoñosa, ¿no? Esa espina se le había entrado. Si es que posiblemente un pedacito, ¿no?, de esa espina pudiera estar en el nervio. Le dije... Él me dijo que le avisara a usted, por favor, para que usted, en su gracia, ponga su mano en la rodillita de la niñita, para que pueda ser libre, Señor. Gracias, Señor. Porque... Mi divinidad, mi talón de Aquiles, son las vías precisas. Sí, Señor. Él me mandó la... Señor, esta mañana hubo una petición de oración que pedía la hermana Kelly Moreno, de una vecina de ella, Señor, que tenía a su hijita de ocho meses. Pues dime, Señor. Y estaba con convulsiones. Y... Le habló a DJ y él nos pasó la... la nota, Señor. Y oramos por ella, Señor, en su nombre, Señor. Oró a él. Bueno, mi Señor, ahora ya respondí. Y estén contentos. Sí, Señor. Esa es la radiografía, Señor, de la rodillita. Mirándola así, no tiene nada. No tiene nada, Señor. Y esa es la otra partecita donde... Sí, señor. Y estará bien porque no tiene... No tiene nada. Sí, Señor. Gloria, gloria, Dios. No tiene nada. Gloria, Dios. Y esa es la fina, como soñando, son. Gloria, Dios. Gracias a usted, Señor. Señor, su bendición, su bondad, Señor. Bendito sea Dios, Señor. Gracias, Señor. Gracias a los hermanos que han estado escuchando. Nos vemos mañana. Y saludos al pastor Alcides, hermano Olvi, la hermana Quiles. Gracias, Señor. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Nuevamente para seguir recibiendo la enseñanza del Señor. Seguro que hemos sido bendecidos. Hasta mañana, mis hermanos. Gracias, Señor, por tus bendiciones de esta tarde, mi Señor. Gracias, igualmente, Señor, porque ha sido gran bendición para mí, Señor. También. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.